Olé, 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 olé Siempre lo he tenido todo y casi todo lo he perdido Tuve yo la mala suerte de haberme cruzado contigo Después de quererte tanto, qué pena verte perdido Nunca le hice mal a nadie, nunca me lo he merecido Sin tus besos me he quedado desahuciado y me has dejado solo, solo, solo Ya no se escucha mi llanto, ya ni se siente el dolor Y yo, que me estoy muriendo Desde que no estoy contigo Tu recuerdo me está comiendo por dentro Y yo, que me estoy muriendo Maldita sea mi suerte por no comprarle una rosa Aquella hermosa mañana A esa linda gitana Siempre lo he tenido todo y casi todo lo he perdido Tuve yo la mala suerte de haberme cruzado contigo Sin tus besos me he quedado desahuciado y me has dejado solo, solo, solo Ya no se escucha mi llanto Ya no se escucha mi llanto, ya ni se siente el dolor Y yo, que me estoy muriendo Desde que no estoy contigo Tu recuerdo me está comiendo por dentro Yo, yo, que me estoy muriendo Maldita sea mi suerte por no comprarle una rosa A aquella hermosa mañana A esa linda gitana Maldita sea mi llanto, solo, 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 solo Maldita sea mi llanto, solo, 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 solo Maldita sea mi llanto, solo, 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 solo Yo me estoy muriendo de pena, mujer Gitana, gitana, baila bien Maldita mi suerte, me dejaste solito otra vez Gitana, gitana, baila bien Yo ya no puedo más